Música Tengo que hacer un rosario con tu vientre de partir para que pueda desayunar el pueblo y el pueblo de ti sobre su cuenta divina que se adelanto y a ti que sepa que no pasa a ti aquí ya que no pasa a ti adiós mi España cariño y señora mía que llevemos mi vida y aunque soy un emigrante jamás en la mía yo podré olvidar yo soy un pobre emigrante si te acuerdas a ti en la entrada ¿Dónde? en mi pezino me cantaste en mi familia de España con mi patria y con mi novia si te acuerdas y si te acuerdas si te acuerdas no puedes dar mi pesadillo me ayudaré por mi patria y con mi patria Vamos! Y aunque soy una y grande a la vida, yo podría verte. Cuando salí de mi tierra, con mi patria y con mi novia, si debes salir. Y aunque soy una y grande a la vida, yo me quisiera morir. Y... Y...